Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos hablando de la caldera de Dietrich, el modelo CENA. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del E35. ¿A qué alude este código? Bueno, pues hay un problema con la llama, hay llama parásita. Bueno, pues mirar bien las masas, mirar bien lo que tiene que ver con las tomas a tierra, la sonda de ionización, los electrodos, todo esto es importante, los cableados, que todo esté correcto para evitar este problema, ¿vale? Recordamos lo que tiene que ver con llama parásita en la anomalía, la E35. ¿Vale amigos? Un saludo, chao.